Toyboy, podemos confirmar en este mercado que se ha cerrado un acuerdo con Netflix para que se pueda ver la serie fuera de España, en primicia. En Señoras de Lampa hemos cerrado la venta a nivel de lata, ya todos somos socios, somos amigos, Direct TV en Latinoamérica. La caza Monteperdido, que es la serie que presentamos en la anterior edición, en abril, y que justo acabamos de cerrar un acuerdo con Mediaset en Italia. Hoy nos gustaría, Intermedia, anunciar que Hayat y la señora Facilet han sido vendidas para España. La gran novedad es que nosotros acabamos de firmar el contrato para ser los distribuidores por los próximos 7 años de toda la producción hecha en Fox, en Turquía. Hemos recibido mucha demanda de los compradores internacionales, así que estamos muy contentos de ello, y también la producción y el actor. Hola, mi nombre es Jan, soy el estero de Bitter Sweet y Daydreamer. Espero que disfrutéis de mi programa. Estamos anunciando un acuerdo de coproducción y desarrollo entre España y Turquía. Hemos establecido una alianza con Intermedia y con Teams. Vamos a empezar con la bioserie de Roberto Bolaños, que es una bioserie muy amplia porque tiene que ver con sus propios personajes. Deriva en personajes más ricos y forma más luminosa y más lúdica. Yo creo que son aspectos generales que están en la segunda y que son modificaciones de cara a la primera. Esta es la presentación en Sociedad por primera vez de la serie Dignidad. Efectivamente se va a estrenar en Alemania por el Join, el nuevo streaming del grupo ProSieben, y el 2020 por Mega en Chile. The Head is a thriller. It takes place in the South Pole during the winter time. Every year, on the 29th of April, is the day the sun goes down on the South Pole, and for the next six months it will be completely dark. Agua Seca es una serie muy intensa, muy... es un policial, pero no es el típico policial. En el corredor de la muerte se ha titulado en España. Es un hecho verídico, es una injusticia que ha vivido un español y que vive, lleva 25 años en la cárcel, condenado a muerte.